Bueno, acá les voy a enseñar hoy a hacer un baño súper práctico para las personas que tienen mucho, mucho, mucho dolor en las piernas, que sienten ese calor, ese adormecimiento. Yo les quiero mostrar acá. Yo cociné manzanilla, cocino caléndula, le agregué canela y le agregué unas flores. Yo en este caso agregué rosas. Ustedes pueden agregar algo que les refresque. Pueden agregar por ejemplo un girasol, le pueden agregar una planta que llamamos ortiga, pueden hacerlo con caléndula. O sea, escogen una o dos plantas y le pueden agregar alguna flor que sepan que de alguna manera refresca su parte corporal. Les voy a enseñar a hacer todo el tratamiento. Acá yo tengo dos recipientes con agua. Repito, este tiene el cocimiento de plantas, flores, canela, lo que ustedes deseen y acá tengo un agua fría. Esto solo es agua. En lo posible, agreguenle un poquito de hielo y le van a agregar estas cositas que consiguen en la droguería que se llama sulfato de magnesia. Le van a agregar un poco a esta agua sulfato de magnesia. A esta agua cocinada que está tibia o un poco caliente, le van a agregar por favor media cerveza. La que quieran, la que quieran, la que quieran, de la marca que deseen, de la ciudad donde ustedes vivan. Repito, cocimiento de plantas, puede ser ortiga y manzanilla, puede ser hierbabuena y caléndula con alguna flor. Puede ser un girasol, pueden ser rosas, puede ser canela, nastillas, lo que ustedes deseen. Máximo tres o cuatro componentes. Y acá tenemos agua fría con sulfato de magnesia. ¿Qué van a hacer? Van a tomar sus pies y los van a introducir uno o dos minutos en lo caliente. Van a tomar sus pies uno o dos minutos en lo tibio. Sacamos. Uno o dos minutos en lo frío. Sacamos. Pueden hacer repeticiones en promedio de unas dos, tres veces. Cuando terminen el ciclo, van a tomar vivaporú. Ya terminaron ciclo caliente. Descansan un minuto. Ciclo frío. Descansan un minuto. Ciclo caliente. Descansan un minuto. El mismo ciclo que descansan, puede ser el mismo ciclo que introducen en el agua. Luego que terminen sus baños, toman el vivaporú y van a coger preferiblemente el talón de los pies muy rápido y se van a friccionar. Muy especial donde da esta sensación de quemón, como de dolor. Sigo friccionando para sacar ese calor que de alguna manera el problema circulatorio hace que se sienta que se sienta como quemón, como dolor en la planta de los pies. Luego de haber sobado, van a tomar un trapo blanco. Lo van a humedecer con alcohol. Alcohol, el que deseen. Alcohol de la marca que deseen. Van a tomar el trapo húmedo. Con el alcohol. Y van a hacer esto. Van a dejar sus pies. 5, 10, 15. Eso es paciencia para que el alcohol que colocaron en el trapo penetre en el corporal o penetre en la piel. Repito. Cocimiento caliente. Con cerveza. Agua fría normal. Con sulfato de magnesia y un poco de hielo. Trapo blanco. Alcohol de la marca que deseen. Masajeamos con bivaporú. Y envolvemos con trapo blanco. ¿Ya? Es como el truquito que les voy a dejar. Tienen que tener en cuenta dos cosas. Para que esto funcione. La sangre debe estar muy limpia. Entonces les aconsejo. De las mismas aromáticas que van a cocinar. Pueden tomar. Manzanilla. Hierbabuena. Gualandai. Hojas de laurel. Diente de león. Pueden tomarse. Tres tazas al día. Para que este truquito les funcione. Y se les baje el ardor. O el quemón. Que se siente aquí. En nuestros piecitos. Ahí les dejo un nuevo truco. Recuerden mi número de teléfono. 311-280-5748. Me encuentran en Bogotá, Colombia. No olviden leer. La descripción del video. Para que entiendan mejor el proceso. Dios los bendiga. Y hasta una próxima.